Benedict está cerca del área 16.50 Tiene por el sector izquierdo Benedict al ceder si se mete Vamos a verla ahí, Soline de fondo, manda el rezago El balón ahí Fernández en el disparo Arras de Graham Ese balón se ve, va apenas a Blanco Peligroso le va a quedar a Pepino Vega Con el disparo, Pepino, el arquero Cotaleano Henry Maradiaga recostando hacia la Es Mariño el que va a ordenar las acciones Otra vez por la derecha Con Guerrero puede mandar al centro, la prepara con la derecha Ya lo hizo, bonita, aquí se viene el balón Y a gol ¡Gol! ¡Gol! De Ocotal Autogol para Chinandega El jugador Vidal Alonso metió la pierna La chanfleó para dentro De su propia portería Y Ocotal está ganando Gol Este partido llega usted gracias al Dr. Víctor Hugo Tercero, segundo palo El centro que viene Allí el cabezazo Vamos a ver Bayron Y el balón El palo otra vez Bayron le había pegado El portero Hizo un atajadón Y después Dimas Marín Puro estilo Pura calidad Sinclair le pega Directo Gol Gol de Sinclair Un rebote Un rebote Un rebote Y el gol de Sinclair Ahí está entonces El goleador Sinclair La metió De tiro libre Henry Maradiaga No pudo llegar Y aquí Lo empató Chinandega Al minuto Sista Cero Uno por uno Aquí está Luis Sinclair Manda el centro El cabezazo Ahí está Henry Maradiaga Cabezazo de Pepino Vega Peligroso Aquí está Sinclair Lo marca Justin Martin Metió la pierna Vamos a ver El disparo Llegó Henry Maradiaga Y por poco Hacen el segundo gol Pegadito al tubo Va a llegar Marinho Ahí está el balón Dentro del área Peligroso El disparo Por fuera Había fuera de lugar Había fuera de lugar Ricardo Pepino Vega Le pegaba No hay más Inscripciones abiertas Aquí está el balón A la deriva Marinho Lo mandó para Benedict Benedict Vamos a ver Va a ir Benedict Con la velocidad Benedict Benedict Detrolar el disparo Gol Gol Benedict Benedict Vamos a ver Va a ir Benedict Con la velocidad Benedict Benedict Detrolar el disparo Gol Gol La Sol Si señor José Javier Mejía Benedict Dejó a tres en el camino Se metió al área Aflojó su Surdazo Con rencor Con potencia Y resentimiento Le pegó al balón Y ese se fue al fondo De la red Señoras y señores Dos por uno Lo gana el deportivo Total Minuto once José Javier Mejía Benedict Aquí se viene la gallinita Bonilla Mete balón al área Vamos a ver Le va a quedar allí A Henry Maradiaga Buscaba el ángulo Ese balón Balón La apertura Para Aldrin López Más abierto Para Benedict Va a ir Con toda la velocidad Se fue el negro Se fue el moreno Atención Tiene uno enfrente Puede meterla Le quiere pegar Se fue Lidia de fondo Le pegó El defensa Si no ha estado Esa defensa Y es gol Si no ha estado Esa defensa Es gol La sacó La sacó de la mera Raya El defensor No va a tener La deja Para Aldrin Apertura Ahí Marcos Rivera En cortito Bayron Ahora Pelota larga Busca Benedict Está solito Frente a uno Benedict Aquí puede dejarlo Aquí viene Benedict 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 Hágalo El balón Atraba Marco Le va a pegar Marco Se metió Al área Que bárbaro Benedict La tuvo Para pegar Y la rezagó Para Miguel Macís Pégale Con la derecha Por arribita Por poco Hace un golazo Miguel Se la rezaga Atrás Para Bayron Maradiaga Está echado Atrás En todo El equipo Chinandega Aquí se viene Aldrin Le pega Directo El arquero Para tiro De esquina Que derechazo Sacó Aldrin Se viene Benedict Le quiere pegar Con la derecha A las manos Del arquero Le pega duro Este moreno El pelotazo Va a salir Henry Se quedó con ella Henry Maradiaga Y ahí va Benedict Atención Atención Que los baila Atención Que los baila Se llevó a uno Se metió al área Se llevó al área Belmoreno Belmoreno Que en lo azurda Con la derecha Ahora Por arriba Los había bailado Los había bailado El moreno Benedict Recupera Ya Bayron Maradiaga Gemagato Herrera Aquí se viene El deportivo Cotal Para el tercero Tiene que liquidar Mike Tiene que liquidar Aquí el disparo De Marlon Cruz Vio Descolocado El arquero Metió el guante Derecho El arquero Hay tiro de esquina Mánderse el centro Ahí está Sinclair Marca bien Vamos a ver Aquí apertura Va Pepino Vega Salió Salió Henry Tapó Henry Es tiro de esquina Buena la salida De Henry Tenía que salir Porque libre La gallinita Bonilla Aquí está Chinandega Le levantan Es buena Para Maradiaga Sale Maradiaga Bien Ahora Marcos Rivera Balón que le va a quedar Benedict Ahí está Benedict Aquí se viene Benedict Aquí se viene Benedict Allá está el gato Al otro lado Lo trabaron Es para tarjeta Le dieron duro Al moreno Benedict Le dieron por atrás Y el gato Deja para Miguel La corrida Miguel Se metió al área Miguel Miguel Manda el centro Cruzadito Le va a quedar A Marco Vamos a ver Marco Chele Martínez De tres dedos Chele iba a ser Un golazo Chele Martínez Alapeño Es alagartado El Chele La primera Que tuvo La que